Ahora vamos a seguir con otra de las industrias que más se ha desarrollado gracias a las redes sociales y es una de la que a veces muy poco hablamos, sin embargo, de los realizadores de la pornografía dicen que es la nueva educación sexual, la pornografía y realmente las cifras que existen de la cantidad de horas que los internautas ven pornografía, pues realmente pensamos que es así. La pornografía es la nueva escuela de educación sexual, así que tenemos que tener cuidado de qué material pornográfico estamos creando y para esto han surgido estos nuevos productores y desarrolladores que piensan que el sexo puede ser algo más respetado, que también sea menos androcéntrico y así sucesivamente. Y Netflix está al tanto de esta nueva tendencia a través de las redes sociales o haciéndole más caso a esta tendencia y ha producido una serie que se llama Hot Girls Wanted Turned On, producida por tres jóvenes que en el 2015 ya habían presentado una serie sobre la pornografía, sobre cómo en Estados Unidos específicamente se utiliza la inocencia de jóvenes y el hecho de ganar dinero como uno de los pretextos para que incursionen en lo que es la pornografía. Sin embargo, esta nueva entrega es presentada con directores, por ejemplo, de pornografía de otros tipos. Pornografía feminista, por ejemplo, es uno de los que más se mencionan y viendo cómo la pornografía tiene sus alcances en esta era del Internet. Y es que la pornografía en Internet no solo ha revolucionado la industria, sino también a las generaciones que han crecido con estas épocas. Así que vamos a dejarles a ustedes con el tráiler de esta nueva serie de Netflix que solamente tiene seis episodios y cada uno de ellos te cuenta la historia de personas que están involucradas con esta industria y por qué no, pues, ver este tipo de material y entender que también es parte de lo que las redes sociales y esta era digital ha hecho que nos interesemos por. Entonces, les dejamos con este tráiler y con Erika Lust, que ella es también una de las directoras de la nueva pornografía de esta era. Así que con esto dejamos, los dejamos y pues les invitamos siempre a ver hashtag por aquí por Acento TV. Además, las redes sociales arroba Acento Diario y arroba Acento TV. Nos vemos por un próximo hashtag. Has sex today on camera? Pretty much I'm a psychiatrist. I might be doing it naked, but I'm making a difference. If it weren't for people that do this job, you wouldn't have your porn. How's it going?